Bienvenidos a Hablamos Más Simple con Ajaban. En esta oportunidad conversaremos sobre los créditos para la educación. Especializarse, tener más conocimientos, actualizarse es una forma de obtener un empleo y de acceder a un mejor puesto de trabajo, sobre todo en un entorno competitivo como el actual. La mejor forma de obtener eso es estudiando. Si el costo para el profesional es muy elevado, puede ir a una entidad financiera y solicitar un préstamo justamente para este fin. ¿Qué son los créditos para el estudio? Son créditos en soles y dólares que van destinados a financiar estudios de posgrado, sean maestrías, especializaciones u otros. ¿Cuáles son los requisitos que piden las entidades financieras? Son dos. Primero, tener ingreso bruto mensual mayor a mil soles y tener más de 20 años de edad. Las características de este tipo de créditos son las siguientes. Primero, se financia un monto mínimo desde 3 mil soles o mil dólares y se puede financiar hasta el 100% del costo del programa. De por medio tiene que haber una evaluación crediticia. El plazo máximo de financiamiento puede ser de 120 meses. Adicionalmente, las entidades financieras dan periodos de gracia, periodos en los cuales no va a tener que pagar la cota mensual del crédito. Esto va hasta 30 meses. También, en algunos casos, las entidades financieras piden avales y garantías dependiendo si el estudio es local, en el extranjero, a tiempo completo o a tiempo parcial. Algunas recomendaciones que les puedo brindar son las siguientes. Primero, al momento que vaya a las entidades financieras, compare la tasa del costo efectivo anual del crédito, que es la tasa que involucra comisiones y gastos que están involucrados en este crédito. Segundo, si va a solicitar un crédito en soles y en dólares, es preferible que se endeude en la moneda en que recibe sus ingresos. Si sus ingresos son en soles, pide el crédito en esta moneda. Otro punto importante es que debe ser ordenado en sus gastos y cumplido con sus pagos. Y por último, si en algún momento tiene dificultades para poder pagar la cuota del crédito, acá lo que debe hacer es acercarse a la entidad financiera, conversar con ellos y buscar darle una solución a este problema. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, búsquenos en Facebook como ASBAN y será hasta una nueva oportunidad.